Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki, tuki-tuki, tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tak Aporate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki, tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tak Aporate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va atrapando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, toki-tuki-tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús